¿Qué son los valores de la democracia? Los valores democráticos o de la democracia son aquellas cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre los individuos. Por tanto, los valores de la democracia son un conjunto de valores éticos y sociales, fundamentados en una serie de creencias, conductas, métodos, ideas y comprensión política. Asimismo, los principios de la democracia fomentan sus valores, el reconocimiento de una constitución, de la dignidad humana, la libertad de pensamiento y de expresión, la igualdad de derechos y de deberes, la limitación y control del poder, entre otros. La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en el principio de la representación y convivencia de los ciudadanos de una nación. De ella se derivan valores, que se han reestructurado a través del tiempo, en orden de importancia y según las necesidades de cada época. Es decir, son valores que se ajustan a medida que corre el tiempo a fin de adaptarse a las nuevas necesidades y cambios sociales. Los valores de la democracia forman parte de la base de la sociedad y de su continuo funcionamiento. A través de estos valores se buscan alternativas que impulsen el desarrollo y la participación ciudadana, pero limitando el autoritarismo. Entre los valores de la democracia se pueden mencionar la libertad, la justicia, la fraternidad, la igualdad, la participación, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, el diálogo, entre otros. La libertad es el derecho que todos los seres vivos poseemos a razón de tener una vida plena para desarrollar ideas y proyectos, alcanzar metas, practicar una fe, entre otros, sin afectar negativamente a quienes estén a nuestro alrededor. En democracia, la libertad se refleja en la posibilidad de expresar opiniones y críticas, de formar parte de un partido político, de ejercer el derecho al voto, de elegir y ser elegido, de formar una familia, estudiar, ser libre de escoger la mejor opción de vida entre la diversidad. La libertad es fundamental para un sistema democrático, pues garantiza al individuo la posibilidad de autogobernarse. Esto significa que una persona no está obligada a asumir o acatar aquellas obligaciones o vínculos que no acepte como válidos. En una democracia, la libertad, como forma de participación política y social, se traduce en libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de asociación, de manifestación, de sufragio, etc. Es decir, garantiza al individuo participar voluntariamente en las acciones y decisiones políticas que le atañen. Sin embargo, la libertad no puede ser ilimitada. Acaba donde empieza la de los demás. Fraternidad En democracia, se fomenta la fraternidad como parte de las relaciones humanas. Todos los individuos tienen el mismo valor de importancia y poseen los mismos deberes y derechos ante la ley. La fraternidad en democracia invita a compartir opiniones y creencias sin desvalorizar a los demás. Los diferentes intereses u opiniones que poseen las personas no deben ser la razón de confrontación. Por el contrario, deben generar nuevas y mejores propuestas democráticas. Igualdad Se refiere a la igualdad jurídica y política que poseen los ciudadanos. Todos los integrantes de la sociedad, sin importar su origen, la clase social, su nivel académico o económico, el sexo, la religión o tendencia política, son iguales ante la ley. La igualdad se refleja a través del voto. Todas las personas pueden ejercer el derecho al voto, siendo mayores de edad por supuesto, porque su valor político y soberano es igual para todos los ciudadanos. La igualdad es un principio según el cual el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones, sin favorecer o menospreciar a uno u otro individuo o grupo. En la igualdad no hay, para el Estado, ricos o pobres, mejores o peores, empresarios u obreros, sino solo una clase de individuo, el ciudadano. Pluralismo El pluralismo es un valor que invita a aceptar las diferencias y a aprovechar de estas las mejores propuestas. Es una manera de reconocer y respetar la diversidad en todos los aspectos del ser humano. Sin embargo, el pluralismo no es contradictorio a la igualdad. Ambos son valores democráticos importantes. El pluralismo invita a reconocer las múltiples realidades y la complejidad de la sociedad. Forma parte de la libertad y la fraternidad. Participación La participación es un valor muy importante que se ha fomentado en las nuevas tendencias de la democracia participativa. Esto tiene que ver con lo difícil que a veces es que las personas participen en las actividades políticas o asuntos públicos, bien sea por falta de tiempo o desinterés. La participación ciudadana es de suma importancia, más en un sistema de gobierno democrático, en el cual son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes políticos. Por ello, las democracias modernas buscan ser representativas, es decir, que los políticos expresen las inquietudes y necesidades del pueblo ante los entes gubernamentales, con el fin de hacer escuchar la voz del pueblo. Diálogo A través del diálogo se pueden aplicar otros valores como el respeto y la tolerancia. El diálogo implica saber escuchar y emitir opiniones o sugerencias acerca de un asunto de interés común. Dialogar también implica exponer una serie de argumentos y tomar una postura democrática con la cual se pueda alcanzar acuerdos que beneficien a las partes involucradas más allá de las diferencias. La justicia, el Estado de Derecho, la legalidad y su institucionalidad, permanencia y estabilidad son fundamentales para la existencia de una democracia, ya que ésta no puede existir si no hay respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!